Hola, a repetir conmigo, Aventura of Trail, Aventura of Trail, estuvo muy bien. Hola chavales, buenos días, aquí estamos, otro día más, sin micro, seguimos esperando el casco. Hoy vamos camino a San Sebastián de los Reyes, hemos quedado allí en una gasolinera habitual para hacer una ruta circular muy guapa, a ver que nos depara el día, que empieza nubladillo pero parece que va a ir bien, así que nada, he quedado con Juanjo, el otro compañero, y en principio vamos nosotros solos. ¡Ah, padre! ¡Ah, me grabo! ¡Me ha quedado! ¡Me ha quedado! ¡Me ha quedado el polvo, eh! ¡Me ha quedado! Y ya desde la Ruta Clásica tomamos caminos inventados en busca de Algete, y de Algete tiraremos hacia el casar donde empieza el vuelo de nuestra ruta. ¡No te pares, no te pares! ¡Me ha quedado! ¡Me ha quedado! ¡Me he quedado aquí, me he quedado! ¡Me va por la vuelta! ¡Espera, que el está hablando de algo! ¡Me va por la vuelta! ¡Joder, sí! Muy buenas, aquí ya habríamos salido del Casar y estábamos cogiendo pistas hacia Valdenuño Me caí Me da un golpe aquí Me duele lo único pero está bien No, está bien, está bien Espera, quito el guante Pero el pavo si paraba 5 minutillos Espera, espera, que no la tengo aquí Venga, ya, dos Ya está, ya está, ya tenemos control Meteré la marcha o tírala para abajo la moto Un poco que caiga. ¿Te has dado un golpe o algo? ¿Una pierna? Pues al final en la caída no ha habido que lamentar consecuencias graves, pero se dobló un poco la defensa y la defensa empujaba la palanca de freno y encima habíamos perdido el pasador de la palanca, así que tuvimos que apañarla con unas bridas, con un tornillo y tuerca y para seguir un poquito la ruta. Un poco el aire. Buenos días. Y una vez dejado Valdeluño atrás, vamos hacia Viñuelas, por unas pistas bastante rápidas. ¡Vamos! En mi opinión esta es la mejor parte del track, aparte la zona de Matarrubias, llegando allí se pasa una zona llena de vadeos, súper divertida y súper entretenida. A mí ha sido lo que más me ha gustado del día. ¡Vamos! 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 młelaro ¡Vamos! Paneos Paneos Mierda Se me ha calado tío, en las puertas puestas, me estamos preocupados. Se me ha calado aquí tío. Me equivoqué con la segunda y se me ha calado. Ya está. Que llores y que lloras. Saluda coño. Saluda. Se ha patinado en la trasera. Tío, solo esa tontería me ahoga ya. Sí, total. Aquí viene el Jafar. Tú tranquilo. Pon la cámara. Sí, sí. No os vayáis. Todavía quedan más badeos. No os vayáis. Ahora viene lo bueno. Mira, mira el otro. Mira, y por aquí también suben. ¿Se te ha parado o qué? Sí, no ha arrancado. ¿No? No. No, no estaba la masa. Me quita el poder. Ahora sale. Guau. ¿Qué pasa chavales? Aquí estamos. En el río. Hemos tenido que sacar la DR 600, 650 de allí. Se ha calado en el agua. No se ha caído. Pero ha habido de mojarse algo porque está bastante profundo y ya no arranca, tío. Así que, como habéis visto en el vídeo, ha habido que mojarse. Me he librado. Yo me he quedado como grabando y tal. Y así, de friki, no me mojo. Y nada, aquí estamos. Vamos a ver si pasamos por el lateral y bordeamos un poco aquello. Y mirad qué bonito está el campo, eh. Está brutal, tío. Ya se nota que empieza la primavera, empieza el verde. Está brutal, 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 tío. Muy guapo. Venga, vamos a continuar la ruta. Chao. 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 Sí. Esto es gratis. Ojajajajajajajajaja. Qué pasada. Mira, vamos a meter zoom. ¡Vamos! 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 Pero no se puede! A la derecha sale mi espada A la izquierda, perdón ¡Vale! 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 Tengo la bieleta que me hace ruido, tengo que engancharla. Esta parte no la tengáis en cuenta, no está de track. Aquí nos pusimos a inventar un poquito para enredar. Me marca por aquí el camino. Ah, mira donde está. A ver, a ver, a ver. Vale, dale, dale. ¡Ale el castillo, ponemos de visita! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué buena vista hay! Ahora os presentamos el castillo de Jadraque a vista de drone. ¡Qué chulo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Feliz! Para ver los vuelos. Automátricos de Militar 2 Moro Morador 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A ver, yo aquí lo veo claro hasta ahí. Luego de ir para abajo, creo que no... Ten cuidado con la delante que no te patines así, eh. Eso. Ya está. Es que al subir se hace a ver si llego entero. Y estamos en Patilla de Ita, a unos 70 kilómetros de llegar a casa, así que decidimos tomar un refresquito, descansar, charlar y coger la autovía para no llegar demasiado tarde o de noche. Ha sido una ruta buenísima. Espero que os haya gustado mucho el video. Gracias. 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 Gracias.